¡Muy buenas chavales! Tenemos que seguir hablando de Quique San Francisco, de Enrique San Francisco, de esa tragedia, de este inesperado adiós que ayer tuvimos que informar. Ya sabéis que estuvo bastante tiempo, pachucho, muchas semanas ingresado, de esa neumonía que al final tuvo un triste desenlace. Para muchos todo es compatible con el bicho, no se entiende por qué no lo han querido confirmar. Yo creo que ha sido deseo de él o de la familia. Precisamente de este hecho de la familia tenemos que hablar muchas cosas porque, digamos que Quique se ha ido prácticamente solo. O sea, no tenía hijos, no tenía hermanos, digamos que se crió como hijo de una madre soltera, que bueno, hizo también vida con su padre, que fue el que le ayudó a hacer el paso de ser actor y de triunfar en el cine. Pero realmente su familia era elegida, eran amigos, eran los profesionales que ha compartido su vida. Yo creo que la mayor familia realmente ha sido esa porque para todos prácticamente Enrique San Francisco ha sido como el exnovio de Lolita y luego también el gran amigo de muchos actores. Por ejemplo, hablando de actores, quiero recordar algunos mensajes de cariño que le han dado algunos que han trabajado con él. Por ejemplo, compañeros de Cuéntame Cómo Pasó, que ya sabéis que estuvo 8 años en la serie, pues Imanol Arias le ha dedicado unas palabras muy bonitas diciendo Adiós amigo, gracias por todos estos años de vida juntos o revueltos. Riñón, te quisimos tanto que nos duele no poder tomar la última juntos. Hasta siempre, espéranos en el cielo, pachá. Luego también presentadores como Toño Moreno, le tenía especial cariño, sabéis que lo entrevistó hace poco y hacía, no sé si dos años, fuera de las últimas entrevistas que dio Toño para su programa, para Viva la Vida, decía que destacaba sobre todo su actual humor, ese don natural que tenía, porque me dicen que nos has hecho fastidio de irte justo cuando estábamos más necesitados de ti, porque gente como tú, que desdramatice la vida, cuanto más trágica se presente, es la más necesaria en estos momentos. Amigo, te queremos. Luego Paz Padilla, David Bustamante, Juanjo Arteiro, Juan Muñoz, Juan Echanove, un montón de artistas le han dedicado una fotografía, un recuerdo con él. Yo creo que ha estado en todos lados, en todas las obras de teatro, en todas las películas de secundario. Es que ha sido parte de nuestra historia española, ¿no? Ha estado en las grandes producciones de los años 80, 90 y 2000. Incluso, ironía de la vida, ha estado haciendo un anuncio para una marca que ha sido un clásico de Navidad y hacía el papel de la muerte, él. Es que es irónico la vida, ¿no? Se reía hasta él mismo de eso. No sé, lo que sí sabemos es que siempre va a haber ese secreto de por qué estaba tan solo en la vida y ese secreto de por qué no se ha querido decir realmente de qué se ha ido, ¿no? Solo han querido decir la palabra neumonía sin querer decir lo demás, ¿no? Yo no sé por qué hay que esconder estas cosas porque no lo entiendo, pero bueno. Comentar, opinar, qué os parece todo esto, qué os parece su despedida, qué os parece la falta de una persona con 65 años que era tremendamente joven y que son de esas cosas que no se entiende, ¿no? Pero bueno, he escuchado y he leído comentarios que no me han gustado porque decían que como tuvo una vida de tanta agua con misterio y de otras adicciones, que eso le ha perjudicado, ¿no? Que el bicho, cuando tienes el sistema nervioso deteriorado, digamos que gana enteros y que por eso con 65 años se ha ido. Yo quiero deciros también que aparte de todo eso que puede tener cierta verdad, el estilo de vida, la salud que tenía ya era muy deteriorada. Jolín, cuando estaba en Cuéntame que ya fue hace sus años, hace 15 años perfectamente, se le veía ya muy deteriorado, muy fastidiado y que el cómo te cuides también tiene que ver en estos procesos, ¿no? Cuando las cosas no van bien, cuando tienes una infección, por ejemplo, generalizada. Descanse en paz, Enrique San Francisco. Es lo importante y un abrazo muy importante también para la familia, que ya os digo que tenía muy poquita, muy poquita, estaba muy solo, muy solo. Nos vemos en el próximo vídeo, comentar, opinar, con respeto, comentamos este vídeo en homenaje y nos vemos en un próximo vídeo. Luego, dale a like y compartí el vídeo. Chao, chao. Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios. Tienes cadena Juanjo Blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias!